El público para mí es lo más importante, como tú lo vas a decir, el público te hace y te deshace. La gente no es tonta, hay gente aficionada que sabe más que yo años. Desde que yo comencé todavía a ir aficionada y vas aquí en San Juan para entrar, no sé si te reconoce. Hay mucha opción, saben, de luchar y bien, tú lo sabes. Yo tengo 36, 37 años, pero hay mucha opción que es de los aracates, con muchos luchadores de santos. Entonces, como siempre lo he dicho, la humildad y el ser gente es la base del ESP. Felicidades, gracias a ustedes y gracias a Repromotion.